El envío aquí viene, Mouse sobre lanzamiento rompiente en el rebote incómodo, no la puede manejar Urchela. En segunda, Avelino. Línea entre primera y segunda, Reyes está en primera. En lanzamiento, ahí va una línea de Hitler Rifle, entre el Reich Center, bueno vamos a ver si le da la luz verde, no. Sí, no lo pararon, y se le tuvo en primera Eric Aibar. A segunda, uno a primera, desastrería, ganó una, seis, cuatro, tres en la jugada. Línea, de Hitler Hitler Rifle, la bola va cerca de la pared, y trotando Francisco va rumbo a segunda con doble. El envío del derecho, aquí viene, conecta a Batazo entre tercera y show, muy bien Urchela. Conecta a Batazo hacia el bosque central, y la bola pica, el que tenía razón era el mismo, va el tiro a tercera, y a segunda se coló el hombre. Ahí está, le tira y abanica, ponche a dos y tres. Se fue el hombre, va el tiro, Yermin a un artista. ¡Ao! Le tira y abanica, y lo pasó. Conecta a Batazo entre el Reich Centerfield, allá lo va buscando el jardinero. La bola pica, y va rumbo a segunda. El corredor, llegó allá Urchela, doble. El envío, aquí viene, la tira, conecta a Duro, entre el primer y la segunda. Ameriquindo, tu pelotero. Sí señor, responde con cañudas. Su oferta, aquí viene, el envío, la conecta a la línea. Viene una, viene otra para la goma. Este juego está 4 a 0. Qué hit grande con dos a dos. Ahí va Erick, que bien, Erick Mejía. Y Ameriquito gozando. Llegar ese número de victorias sería bastante cómodo para estos equipos. Le pone el bate nada más y está en primera. Mientras, en el inicio aquí del octavo, ven ustedes caer ese blooper. No, iba a ser una gran jugada, pero no pudo. El corredor en segunda llegó hasta tercera. El disparo primera, se le escapó. Es de pie, sabroso. I can't believe it. I can't believe it. Batazo con ojo. La bola pica buena. Viene otra. Eso ha estado encabezando. Bueno, trueno a lo profundo, señores. La bola va contra la pared. Viene otra. El Pony. Sabroso, garabé rosa esponchado. Se acabó el juego, señores.